¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, la nueva revolución del Salvador. Bueno, vamos a ver ante qué nos encontramos. Como usted sabe, las casas en El Salvador se han disparado y solo no pueden comprar diputados. Diputados que su dinero tampoco les alcanza porque solo ganan como cuatro mil dólares y no es un trabajo formal. Es un trabajo que por tres años va a ser renovado, pero el gobierno premió a los diputados la obediencia. Le dio préstamos estatales cuando eso está prohibido para que compraran casas por medio millón de dólares. Pero y las personas normales, estos del sueldo mínimo, el sueldo mínimo sean, que yo le llamo así, que son pobres. Creen que van a morir pobres, pero lo importante es que se mudaron de arena siendo pobres al FMLN siendo pobres. Y ahora en Nuevas Ideas van a morir siendo pobres, pero felices según ellos. Vamos a ver qué es lo que dice. Escuchemos esta TikToker que me parece interesante el planteamiento que hace de las casas. Observemos. Soy generación Z, claramente nunca voy a tener casa propia. Cuando tuve que haberme comprado una estaba muy ocupada esperando cinco años para nacer. Yo sé que es mi culpa por tener 22 años, haberme comprado un Starbucks en el 2019, y puedes haber comprado un cactus que al final se me murió. Miren, hoy soy parte de la generación que tiene dos caminos. Independizarme en los 45 cuando ya me de pena que me compren mi champú no va a pasar. O vivir con 12 personas en un apartamento de dos cuartos, una sala donde hace años seguro murió alguien, y una sola ducha en la que mueren los sueños. O sea, tampoco es que tuviera tantos. Cuando era pequeña, mis amigos imaginarios solo podían jugar conmigo al salir de su segundo trabajo. Todo eso en reuniones familiares mientras mi tía contaba que, cuando compró su casa en el 92 sintió caro pagar 40 mil colones. Y dos cejocotes. Y de corona, niños. Yo soy de las que no entienden por qué hay tanto edificio, y al mismo tiempo, tantos sueños rotos. ¿Quién compra esos palacios de 200 mil pesos con la opción de tener ventanas por 50 mil más? Será Botania. Y a veces cuando estoy disociando, juego a pensar que... El gobierno tiene programas de vivienda accesible, pero yo sigo escuchando una voz en mi cabeza, insoportable, que me repite que... Hola, Mariani. ¿Sabías que la ministra de vivienda adquirió terrenitos con préstamos del Estado? Y el presidente que enamoró al bicho de a pie, al más en patineta, al grafitero, al artista, los terminó metiendo presos. Y terminó abriéndole las puertas a extranjeros. Hoy ya no entiende el bicho de la calle porque sus sueños no son de los que mueren. Y sus sueños tienen áreas verdes, jardines, varias casetas, y vigilantes que andan en carrito de golf. Me resigno y se me pasa. Nunca voy a tener una casa. Pero con mis impuestos le voy a pagar sus casas a gente que ya tiene tres o cuatro. Buen karma, pero debo estar agradecida. Al menos hay Mackie Lisbeth que dos meses al año me van a dar sombra para cuando quiera llorar. Soy Mariana. Espero no me cobren por eso. Y esto es Fogton. Qué bueno, qué bueno estuvo ese TikTok o video. Me parece muy buena la crítica. Qué bueno que una nueva generación están empezando a pulular y hacen críticas referente a que se está viviendo en una burbuja. Bueno, familia, imagínese usted el tratamiento que ella hace es acerca de las casas. Madre, yo tengo, es más, gente de mi edad, compañeros míos de mi escuela, brother, de bacharato y de la universidad allá en El Salvador. Bro, imagínate, yo tengo 36. En 36 años prácticamente ya me he logrado, sin ánimo de presumir, verdad, cinco propiedades. Una me falta terminar de pagar, que es la que tengo allá en Los Ángeles. Una, pero de cuatro ya las he pagado. Y a veces hablo con mis amigos y ellos, bro, tienen la misma cantidad de mis hijos. Yo tengo cuatro hijos. O sea, le he dejado prácticamente una casa a cada uno, le voy a dejar. Imagínate, solo imagínate. Y ellos todavía tienen cuatro hijos y viven en la misma casa con su papá, su mamá y sus tres hermanos más. Te podés imaginar. Algunos que antes que llegaran ahí pudieron comprar su casa. Pero cuando llegan ahí, olvídate, parecen sardinas en las casas. Parecen sardinas. Pero para eso no le preocupa al gobierno. Bueno, le preocupaba tener contenta a la Alexia, a la Sueci Calleja. Le preocupaba tener contento a Edgardo Mulato. Le preocupaba tener contento a los demás diputados y hacerles préstamos para casas. A ellos les importaba tenerlos. Pero a usted, que es un pinche gato que solo votó por él y lo agarraron de idiota. Brother, debe de ponerse a pensar. No cree usted que es muy vergonzoso que usted tenga sexo con su novia en el dormitorio de la par de sus papás. Y cuando usted termine de tener sexo, salga y toda la familia sepa que usted acaba de cogerse a su mujer, a su novia. Y ella humillada tiene que saber que todos saben que usted se la acaba de coger. ¿Cómo te sentís con eso? Horrible, horrible. Por eso, espero, le deseo que algún día usted chica o chico experimente que es coger, gritar, nalguear, todo lo que usted quiera. Gritar a todo pulmón en tu propia casa. No estar calladito porque te van a escuchar tus hermanos o los demás. Hasta ese nivel de humillación hemos llegado con el gobierno de Bukele.